Bueno, hasta aquí la nota, porque nos quedamos sin tiempo. Muy interesante lo que nos estaba contando. Yo quisiera terminar el programa con un pequeño comentario. Vivimos en una provincia, Tucumán, donde el exgobernador José Alperovic dijo en 2006 «Sé quién mató a Paulina Levos, y lo voy a decir dentro de 24 o 48 horas». Después dijo que se había equivocado. Vivimos en una provincia donde se dijo que iba a haber un tren entre Tucumán y Concepción viajaron los fondos desde la Nación, supuestamente, hasta Tucumán. Se hizo figurar en Buenos Aires que se habían hecho las inversiones y el tren nunca circuló. Se dijo que iba a circular un tren entre San Miguel de Tucumán y Tafi Viejo. Se hizo un viaje inaugural donde estuvo el gobernador de la provincia en teleconferencia con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nunca funcionó. Entonces, ahora cuando surge este caso de Antonia Herminia Juárez, esta madre a la que le habían dicho que en la ecografía aparecían dos bebés en gestación y que tuvo uno solo, se diseminó una sospecha de robo de bebé en el hospital Eva Perón, en el hospital del Este. ¿Por qué? Porque vivimos en una provincia donde además desapareció Marita Verón, entonces una provincia taquicárdica. Sin embargo, quisiera terminar el programa haciendo un comentario. Hablé con muchos profesionales sobre este tema porque me ha conmovido como a ustedes, porque a esa madre se le ha pegado un tiro en el corazón. Y los profesionales coincidieron en decirme que hay mucha tecnología en salud que es técnico dependiente, que si el técnico no está capacitado, tiene una distracción, puede cometer un error. Y que pareciera que este caso no es un caso de robo de bebé que sería la mejor noticia para la sociedad. Aunque para esa madre no hay mejores noticias después de lo que ocurrió. Nunca más debe ocurrir. Pobre madre y que el Estado la asista como la tiene que asistir en la dimensión que lo debe hacer porque le ha generado un daño. Hasta el próximo miércoles. Pobre madre y que el Estado la asistir en la dimensión que lo debe hacer